La reflexión de hoy se encuentra en San Juan capítulo 7 versículo 38 El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En nuestro entorno nos encontramos cada día con piedras de tropiezo en nuestro caminar con Cristo. A diario prácticamente tenemos tentaciones y luchas y de vez en cuando dejamos que esas cosas entren a nuestra vida, ocasionándonos daños muy graves en ellas. La flor de loto es una creación maravillosa de nuestro Dios, de la cual tenemos varios ejemplos que seguir. Esta flor hermosa la podemos encontrar más que todo en el continente asiático, en las zonas pantanosas. Además de esto posee una característica y es que sus hojas tienen un efecto impermeable y a su vez no permite que se le adhiere el polvo o la suciedad. Esto se debe a su estructura, en la cual está conformada por células muy diminutas que acompañadas de pequeñas partículas de cera logran este efecto. Esta flor tiene varias cosas que imitar. Primeramente, brota en un pantano lleno de aguas estancadas. Parece raro pensar que en estos lugares puede existir flores tan bellas. Cada uno de nosotros puede que nos encontremos en situaciones realmente precarias. Donde nada es nuevo, nuestras oraciones no son nuevas. Nos quedamos de brazos cruzados muchas veces y siempre hay algo malo que el enemigo quiere que dejemos entrar en nuestras vidas. Hemos pasado tal vez mucho tiempo estancados en lo mismo, pero a pesar de las circunstancias que nos rodeen, debemos de ser capaces de brotar, de salir adelante y dar la batalla. Tenemos que surgir por encima de esas aguas sucias que nos han querido hundir por mucho tiempo. Debemos dejar que esa fuente de agua viva fluya dentro de nosotros para que nuestro espíritu irradie, aprovechando lo que tenemos. Luego de esto tenemos que ser impermeables al pecado. No dejarlo entrar, cerrarle la puerta a las cosas del mundo que nos separan de Dios. No permitir que la maldad dañe nuestro corazón. No hacer caso ni guardar palabras negativas o de maldición que alguna vez nos hayan lanzado. Debemos decidir a qué cosas debemos darle paso o cabida en nuestra vida. Debes de buscar la presencia de Dios. Te haces impermeable cuando tienes el Espíritu Santo, el cual te direcciona de la mejor manera para no fallarle a Dios. Él nos muestra el camino a seguir. No quiere que nos marchitemos, por eso siempre nos limpia, nos purifica una y otra vez cuando le damos la postestad de que actúe en nuestra vida y así mantenernos en santidad y ser gastos delante de la presencia de nuestro Padre. Dios quiera que le demos lugar al Espíritu Santo para que Él nos haga más que vencedores y que nos permita brillar para la gloria de su nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.